Hola Mira y Aprende. Queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. La escena de hacer el amor de Slaturkolu sorprendió a todos, Alilbrahim estaba muy enojado. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Slaturkolu, una de las jóvenes actrices más destacadas de los últimos tiempos, sigue haciéndose un nombre con su interpretación. Sin embargo, fue inesperado que saliera a la luz con su último proyecto, la serie de televisión KZALC Caserbeti. ¿Por qué una escena del último episodio conmocionó a la audiencia? En el último episodio de la serie, apareció en pantalla la escena de hacer el amor del personaje interpretado por Slaturkolu con su pareja. Esta escena generó una gran controversia entre los espectadores y se habló mucho de ella en las redes sociales. El hecho de que Slaturkolu sea un nombre conocido por su actuación madura y exitosa en sus proyectos anteriores hizo que esta escena fuera aún más sorprendente. Sin embargo, las reacciones no se limitaron a los espectadores. Se afirma que el novio actor de Slaturkolu, Alil Brahim, estaba muy enojado con esta escena. Al parecer, Alil Brahim se opuso a la inclusión de tal escena en el guión y discutió muchas veces con los productores. Sin embargo, los productores decidieron preservar la escena, argumentando que era importante para la historia de la serie y podría afectar aún más a la audiencia. Este incidente también provocó tensión en el set de la serie. Según algunas fuentes, la actitud de Alil Brahim hacia su novia Slat se ha vuelto bastante fría y distante. Se dice que su relación con Slaturkolu también se vio afectada por este incidente. Los empleados del set notaron la tensión entre ambos y piensan que esta situación puede verse reflejada en los episodios posteriores de la serie. Los productores de la serie creen que la polémica escena mantendrá aún más pegados a la pantalla a los espectadores, por lo que mantienen su decisión de no cambiar de escena. Sin embargo, se espera con impaciencia cómo afectará esta decisión al ambiente en el set y cómo se moldearán los futuros episodios de la serie. ¿Podría Slaturkolu hacerse un nombre con esta controvertida escena ser el comienzo de una nueva era en su carrera, o cómo la afectarán los efectos negativos de este evento? Lo veremos en los próximos días. Estas novedades, que todo el mundo espera con impaciencia, parecen dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós, quédate con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video